Hola a todos y muy bienvenidos a esto que es Game Fantasy Tech. Mi nombre es Lili y hoy estamos aquí en una nueva reacción a pedido de los suscriptores. Gente, antes que nada quiero dar las gracias a todos por estar ahí, por la buena onda, por todos estos meses de cariño y amor que me brindaron de todo corazón. A los que son nuevos les quiero dar la bienvenida y a los que no se suscribieron los invito a que lo hagan para tener las reacciones al instante en que la suba al canal. Hoy estamos aquí y vamos a estar reaccionando al tema de Rake con Cristian Nodal. Poco se llama. Espero que lo disfruten, espero que les guste y aquí vamos a escuchar. Guau, arranca a full, corredera de auto, ellos caminando, guitarra. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo empieza esto, por Dios! Me hace falta muy poco, ya ha pasado algún tiempo y ya no quiero verte, ya no estoy tan loco, porque de beso en beso he logrado curarse mi corazón roto. Hoy quisiera decirte que para olvidarme hace falta muy poco. Guau, qué lindo arrancó esto, que amo como canta él, pero arrancó divino, me encantó. Yo sigo con mi vida, y a pesar de lo malo ya le vi lo bueno a tu despedida. Y aunque te piense a diario, pa' mí ya esta historia quedó concluida. Si ayer no te rogué, mucho menos ahora que ayer la salida. Me hace falta muy poco, para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco. Y si erranes de humanos contigo, entendí que también me equivoco. ¡Qué lindo! Y me siento confiado, a veces voy a verte y ya no me provoco. ¡Por Dios! ¡Qué lindo les queda este tema! Esta fusión de voces es impecable. Amo, amo, amo cómo queda este tema, por Dios. ¡Qué lindo! Y de tanto decirlo, ya casi me creo mi propia mentira. Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida, no hace falta muy poco. Me hace falta una vida. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bello lugar! ¡Muy lindo! Cómo está armado el video, es bellísimo. Ya intenté hacerme el frete, ya intenté hacerme el macho, me puse la máscara de hombre valiente. Y aunque muerda mis labios, me sale tu nombre por entre mis dientes. Pero a ti ni te importa, tú matas callada como una serpiente. Y que sigas tranquila, mientras yo sigo ahogando la pena que siento. ¡Qué lindo! Cristiano, dale es la pareja de Belinda, ¿verdad? Estuve viéndola otra vez en unas fotos. La verdad, muy bellos, muy bella pareja. Divino los dos. Estuve viéndola otra vez en un mar de tequila. Yo seré ese borracho que cuenta tu historia de esquina en esquina. Porque palma de amores no existe la cura ni la medicina. Me hace falta muy poco para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco. Y si erraré si humanos contigo aprendí que también me equivoco. Y me siento confiado, a veces puedo verte y ya no me provoco. ¡Muy bien! Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo yo casi me creo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida No hace falta tampoco No hace falta tampoco Me hace falta una vida ¡Qué lindo! ¡Guau! Té mazo, gente Increíble Súper lindo La fusión de las dos voces es muy buena Y queda divino este tema A Reyk lo había escuchado en muy pocos temas Y la verdad que la rompió con este Gente, esta fue nuestra reacción de hoy Reyk, Cristian Nodal Poco, espero que lo hayan disfrutado Espero que les haya gustado Esto fue Game Fantasy Tech Mi nombre es Lili Y nos estamos viendo en una próxima reacción Les mando un millón de besos Los quiero ¡Bye, bye! ¡Muy! ¡Ja, ta David! ¡Ja, ta David! ¡Ja, ba chance! ¡No, nos vemos en una próxima reacción ¡eee que no hayan disfrutado! ¡No, mira! ¡No,weisen! ¡Pa Allah! ¡Muy nos baía¡ ¡Right! ¡Que no está aquí! ¡Vamos allá! ¡Buen!? ¡Ay!